No, muy bien, muy bien, recién estaba hablando con un colega de ustedes que el médico me había dado 45 días en el día de la lesión, por ahí se podía extender hasta 52 días y bueno, hoy estoy cumpliendo 30 días y por ahí ya estoy pudiendo hacer trabajo que en su momento no pensaba hacerlo. Entonces, uno está muy contento y bueno, trabajando para poder estar lo más pronto posible en condiciones óptimas. ¿Y cuántos días se calcula, Rodrigo, que puede estar a órdenes ya del profesor y pensando en la reaparición? Bueno, eso ya es decisión técnica, yo voy a tratar de estar bien físicamente, estar en condiciones para que el técnico pueda decidir ponerme después, una decisión que tiene que tomar él y que tiene que tomar en conjunto con el cuerpo técnico. Yo creo que en esta semana ya voy a poder estar trabajando la parte de los compañeros por ahí por el fin de semana y por ahí la fecha que viene ya vamos a estar al 100%. A uno, obvio que le falta fútbol y que le falta entrenamiento, ¿no? Porque por ahí trabajé bien físicamente, pero bueno, técnicamente y con la parte de arquero no he trabajado mucho, pero bueno, uno ya es grande, ya tiene experiencia y ya más o menos se sabe cómo manejar en el arco. Creo que es tratar de estar y de aportar lo que uno pueda. ¿Hay tranquilidad o hay ansiedad para volver? No, uno tiene que estar tranquilo siempre. Obviamente que la ansiedad siempre está cuando hay un tipo de lesiones y yo soy una persona que me gusta muchísimo entrenar y me gusta muchísimo lo que hago. Entonces, cuando uno ve a entrenar a los demás compañeros, lo primero que quiere es estar ahí adentro. Por eso te digo que tenés que mantener la calma y por ahí la calma te la dan los entrenadores. Ellos te frenan un poco porque saben que vos tenés muchas ganas de meterte. Entonces, por ahí yo a Peter le pedí para meterme en un reducido y me dijo, no, aguantate, capaz que ya mañana le aumentamos un poquito más. Y juegue, ya entrenamos un poco mejor y bueno, ya te empezás a meter en el correr de la semana. Yo no quiero apurarte porque por ahí si nos apuramos podemos retroceder. Y eso sería lo peor que nos podría pasar. Exactamente. Rodrigo, ¿cómo analizar el presente del Deportivo Pasto? Se trabaja durante la semana, lamentablemente a la hora del partido, no se dan los resultados. Pasan cosas que difícilmente se pueden dar, errores individuales, errores colectivos. Y particularmente en el arco, ¿cómo tomar usted que es solidario con Jorge Soto en el arco? ¿Cómo tomar esos momentos difíciles? No, yo se lo dije recién cuando hablaba con tus colegas. Es algo que se tiene que procesar. Es normal que en el fútbol cuando uno es joven, cuando empieza a jugar cometa errores o que le pase el puesto nuestro. Obviamente que es diferente y por ahí un error termina igual. Pero bueno, a todos los nueve les pasa, a todos los cinco les pasa. A todos los jugadores les cuesta adaptarse a un fútbol que todavía no venía andando. Inclusive en el inferior acá uno nota mucha diferencia entre una sub-20 y un primer equipo. Entonces, son cosas que se tienen que procesar, que la cabeza de él en su momento lo va a procesar. Y obviamente que lo va a mejorar y él tiene una carrera muy larga por delante y va a poder superar este momento. ¿Qué se ha dialogado, qué se ha conversado en el interior del grupo acerca de lo que viene para este remate, el primer torneo? No, lo que nosotros queremos es lo que quisimos del primer partido. Queremos ganar, queremos sumar puntos y queremos trabajar con más tranquilidad y por ahí trabajar un poco más, con más confianza. Por ahí al equipo se le ha visto una cara diferente. Igual ha cambiado en varias cosas e inclusive hemos sido protagonistas por muchas partes de varios partidos. Yo creo que por ahí sí, loco, sí, no se nos están dando los resultados y bueno, eso por ahí desmotiva, por ahí el equipo convierte en un gol y baja un poco los brazos. Pero son cosas a mejorar y saber que en el fútbol siempre vas a estar propenso a que te conviertan goles y vas a tener posibilidad de ser bueno. Entonces uno no puede confiarse cuando convierte gol y tampoco bajar los brazos cuando se lo convierten. Yo creo que son cosas a mejorar, a madurar el equipo y bueno, veremos, pensar en sumar puntos para ganar confianza y para afrontar la próxima temporada de una manera diferente.